Hola, bienvenidos a la sesión Primeros Auxilios 1. Estamos en el curso Seguridad en Obra. Soy la ingeniera Belén Flores Silvestre. Pueden suscribirse para estar atentos a los videos de cada clase y mayor información en la descripción del video. Esta es la sesión 1, donde hablaremos los temas, conceptos básicos, heridas, hemorragias, torniquetes, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones. La normativa, que avala lo que es los primeros auxilios, se puede tomar como base la normativa internacional, que es la normativa ANSI, ISEA, Z308.1, última modificación 2021. Cada sector puede añadir implementos al botiquín de acuerdo a la complejidad de la partida. Aquí tenemos una tabla, está editable, sobre qué requerimientos mínimos debe tener un botiquín. El ítem de todos los suministros para primeros auxilios, en la primera columna, en la segunda columna, la cantidad mínima. Y tenemos dos clases, para botiquines clase A y botiquín clase B. El botiquín clase A es el botiquín normal, el clase B es un poco ya más especializado. También tenemos el tamaño o volumen mínimo por cada clase, en unidades inglesas y en unidades métricas. Esto pueden verlo a detalle ustedes. ¿Qué son los primeros auxilios? Son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales, recordar eso, a las personas antes de ser atendidos por un personal de salud. ¿Consejos al reportar una emergencia? Debemos tener en cuenta cómo reportar y qué cosa recordar en todo momento. ¿Cómo reportar? Primero se debe identificar, decir nombres y apellidos. La ubicación, el lugar exacto de la emergencia, el tipo de accidente ocurrido, una descripción breve y precisa, el número de víctimas, el número de heridos, y el estado en que se encuentran éstas, ya sea conscientes o inconscientes. Recordar siempre que debemos, como personal de supervisión, que está al tanto de sus trabajadores, mantener la calma, y sobre todo como soma, hablar con claridad, mantenerse en contacto con el servicio de emergencia para las instrucciones o información adicional que estos nos estén brindando al momento de reportar esta emergencia. Indicar cómo contactarlo, por teléfono, por radio, para estar al tanto de las indicaciones. Diferencias entre emergencia versus urgencia. Una urgencia es una situación de salud que también se presenta repentinamente, pero sin riesgo de vida. Puede requerir asistencia médica dentro de un periodo de tiempo razonable, dentro de dos a tres horas. ¿Y qué es una emergencia? La emergencia es la situación de salud que se presenta repentinamente y requiere inmediato tratamiento. Y además hay un riesgo implícito de vida. Es decir, hay riesgo de muerte. ¿Qué son las heridas? Son una discontinuidad de la superficie de la piel. Tenemos la imagen de un trabajador herido. Los tipos de heridas que tenemos. Tenemos dos tipos, heridas profundas y heridas superficiales. Las heridas profundas son causadas por apuñalamientos y golpes. Y las heridas superficiales por raspones. Aquí tenemos el tipo de daño que se produce en la piel según el tipo de herida. ¿Qué tipos de heridas tenemos? Herida cortante, herida contusa, herida contuso cortante, herida punzante, herida por arma blanca, herida por arma de fuego, herida penetrante, amputación, que es más grave, esvisceración abdominal. ¿Cómo se debe manejar cuando hay una herida en nuestra área de trabajo? Puedes lavar la zona con abundante agua, luego, con una gasa, presionar en la zona donde ha ocurrido la herida y vendar esta zona. ¿Qué es una hemorragia? Es la pérdida anormal de la sangre y va a depender del volumen y la cantidad que se pierda para clasificarla. Tenemos tres tipos de hemorragia, hemorragia arterial, hemorragia venosa y hemorragia capilar. Hemorragia capilar es la más superficial y las más peligrosas son arterial y venosa porque hay mayor cantidad de pérdida de sangre. ¿Cómo debemos manejar una hemorragia? Primero, colocarse los guantes quirúrgicos porque vamos a manipular sangre. Una vez con los guantes, ubicar la zona donde está la hemorragia, presionar con una gasa para tratar de parar la hemorragia y si vemos que la sangre sobrepasa esa gasa, tenemos que encima poner otra gasa, envolver y continuar haciendo presión y así aguardar hasta que llegue el personal de salud. Recuerden que si ocurre en las extremidades superior o inferior, levantar los miembros y esto por gravedad ayudará a parar la hemorragia. Y esto también, continuamos dando ejemplos de cómo se debe actuar en una hemorragia. Con guantes quirúrgicos, presionar en la zona donde está ocurriendo la hemorragia para contener esta. Poner una gasa y continuar haciendo presión y si esta gasa se mancha, colocar otra encima y continuar haciendo presión y para que pare la hemorragia con ayuda de la gravedad, levantar esta extremidad y continuar haciendo presión y en unos 5 minutos estará parando la hemorragia. ¿Cuándo utilizar un torniquete? Se debe emplear si se fracasa la compresión directa de la herida, el punto que hemos visto anterior. También, emplear ante la amputación de un miembro. ¿Cómo se debe realizar? Se debe usar materiales suaves y anchos y se debe ubicar entre la herida y el corazón para poder generar un soporte como se ve acá en la imagen, en la imagen superior. Y se debe dar una vuelta y hacer medio nudo y colocar lo que encontremos como soporte, ya sea un palo, un lápiz, una madera y completar el nudo y girar este hasta que deje de sangrar. Apretar, girando, hasta que deje de sangrar. Y como precauciones, se debe aflojar el torniquete sin retirarlo cada dos horas para que circule la sangre en la zona y mantener abrigada la víctima en todo momento. ¿Qué son las quemaduras? Es un tipo de lesión de la piel u otros tejidos que puede ser provocada por diversas causas. ¿Qué tipos de quemaduras tenemos? De grado 1, de grado 2 y de grado 3. En grado 1 afecta a lo que es la epidermis, la capa superficial de la piel y se ve un enrojecimiento, hay dolor e hinchazón. En grado 2 afecta a la epidermis y la capa interna y aquí se ve enrojecimiento, dolor, hinchazón y aparecen ampollas. Aún hay dolor, recordad. En lo que es grado 3 afecta ya completamente la capa interna, incluso algunos tejidos u órganos y lo que se ve es una destrucción extensa de la piel y ya no hay dolor porque se han dañado los tejidos nerviosos y entonces la zona ya no siente. Quemadura de primer grado. Es superficial y afecta únicamente al epidermis o la capa externa de la piel. Como se ve en la imagen, hay enrojecimiento y también puede haber dolor en la zona que se ha quemado. En las quemaduras de segundo grado, esta es una quemadura superficial y afecta a la capa externa de la piel que es la epidermis y la parte interna que es la dermis y aquí ya se pueden apreciar ampollas como se ve en la imagen. En la quemadura de tercer grado, se necesita atención médica inmediata y afecta a la capa externa de la piel epidermis y a la capa interna de la piel y aquí es donde ya no hay dolor porque se han dañado las terminaciones nerviosas y el tejido se presenta blanquecino hasta incluso toma colores como de costra, marrón, porque la piel ya se dañó completamente. ¿Qué es una fractura? Es una condición médica en la que se produce una ruptura parcial o completa de la continuidad del hueso. La clasificación de fracturas puede ser cerrada o abierta. Una fractura cerrada es cuando la ruptura del hueso no ha dañado la piel. Como podemos ver en la imagen, el hueso interiormente se ha fracturado o se ha roto pero no ha salido de la piel. En cambio, en una fractura abierta el hueso ha dañado la piel y aquí se puede apreciar en esta imagen. Se ha roto parte del hueso húmero y esto ha hecho que brusca una herida en la piel. ¿Cómo actuar ante una fractura? Debemos inmovilizar. Con una tabla buscamos o una superficie dura que nos sirva como esta ponemos en la zona que se ha fracturado para contenerlo y con una tela o con un pañuelo procedemos a estabilizarlo. Aquí yo traje un pañuelo para ser el ejemplo. Pues con un pañuelo tenemos nuestro brazo que vamos a inmovilizar. Una punta hacia el hombro y la otra punta debajo del brazo hacia arriba como en la imagen hacia arriba y amarramos. Amarramos atrás y ahí ya tenemos nuestro brazo inmovilizado. Si la fractura es muy grave inmovilizamos con tablas o con soportes de manera al costado del brazo y encima del soporte con una tela que tengamos disponible y así tenemos al personal descansando hasta que llegue el personal de salud o hasta que lo atienda en un tópico. ¿Qué es un esguince? Es la ruptura del ligamento total o parcial. Se identifica por la hinchazón e inflamación de color morada o roja. La persona no puede levantarse por el dolor. Aquí se puede apreciar en la imagen los ligamentos normales en un pie y en la imagen del medio pues qué ligamentos están siendo afectados y en la imagen de la derecha cómo se ve cuando se produció este esguince que es como habíamos mencionado se produce una coloración rojiza o morada y la persona no puede levantarse de tanto dolor. Las esguinces se dan con frecuencia en los trabajadores pues por no fijarse por los pasos a desnivel estar llevando una carga y se produce un esguince. Y la más común es el esguince de tobillo y aquí en la imagen se puede ver los daños del ligamento del tobillo y cómo se presenta un tobillo normal y un tobillo con esguince. Hay presencia de hinchazón e inflamación y hematoma en el tobillo. ¿Qué es una luxación? El hueso se desplaza de su zona habitual y se identifica por una deformidad en la zona luxada. En la primera imagen de la pantalla de la izquierda se ve el hueso en su sitio normal. En las dos imágenes siguientes se ve cuando el hueso se movió hacia adelante y en la siguiente imagen cuando el hueso se movió hacia atrás. La luxación más típica es la del hombro y esto se debe a la mala postura al cargar peso en los trabajadores. Se recomienda realizar un cabestrillo para amortiguar el peso del hombro lesionado como les he mostrado en la diapositiva anterior como realizar un cabestrillo con una tela que tenga un alcance para distribuir la carga del brazo en el otro hombro y no sobrecargar al que está lesionado o luxado. Nos vemos en la siguiente clase recuerden que pueden tener las PPT editables siguiendo las instrucciones que están en la descripción del video y pues un gusto haber estado en esta clase dejen sus comentarios nos vemos pronto.